Hola, ¿cómo están? Soy Judith de Judith Aleg Photography y el día de hoy quiero compartirles un poco más información de los fotolibros. Muchas personas últimamente me han preguntado de cómo son los libros, cómo se elaboran y qué diferencias hay entre un libro y el otro. Bueno, primero quiero que piensen en cualquier libro que tienen en casa y imagínense que este libro perfectamente podría convertirse en su fotolibro. Es decir, hay una gran variedad de tamaños, formas y materiales de donde ustedes pueden elegir para su propio fotolibro. ¿Qué diferencias hay entre un libro y el otro? Como ya mencioné, hay diferentes formas. Este es un libro cuadrado, existen libros horizontales y hay libros verticales también. Dentro de cada modelo existen diferentes tamaños. Este es un libro de 20 centímetros por 20 centímetros y existen más grandes. Y por ejemplo, este mini librito que acabo de enseñarles también viene en diferentes tamaños, tamaños más grandes, como por ejemplo este. Y ya ustedes pueden elegir cuál les parece más práctico, más útil. Por ejemplo, los libros grandes como este están excelentes para exhibirlos en la sala de su casa. Cuando tienen reuniones familiares y quieren enseñar su sesión fotográfica que recién han hecho o algún gran viaje que acabaron de tomar, es una excelente forma de enseñarle a la gente las fotos. El librito chiquito me parece súper práctico para enseñar fotos fuera de la casa porque es ligerito y por su tamaño cabe en cualquier bolsa. Entonces es muy fácil llevar el librito a cualquier reunión. Otra de las diferencias grandes es que si el libro está hecho con pasta dura o pasta suave. ¿Qué significa esto? La pasta suave parece mucho a las revistas que nos llegan a la casa que la portada y contraportada está hecha con una hojita delgada. Y la pasta dura es como los libros que acabo de enseñarles. Abriendo el libro pueden notar que aquí la portada y contraportada son hechas de hojas gruesas. Si ustedes tienen niños chiquitos en casa y todavía tienen que cuidar muchísimo más a las cosas que están a la mano, yo siempre recomiendo pasta dura porque protege muchísimo más a las hojas y el libro no se desgasta tan rápido como los libros de pasta suave. Otra de las diferencias es ya abriendo el libro. Normalmente a los libros a que estamos nosotros acostumbrados, tienen unas páginas suaves, delgadas, que se ven como en este librito chiquito. Y por ejemplo, este libro que ya les enseñé, este es mi favorito, tiene unas hojas gruesas. Entonces abriendo el libro pueden notar que estas hojas son completamente duras. Hace que el libro se vea un poquito más elegante, más fino y también que dure más tiempo. Este libro en particular es mi favorito también porque la calidad de la impresión es muy alta y los colores están preciosos. Aparte, este libro completamente se aplana. Si yo tengo un diseño que una foto está en ambas páginas, la foto misma no se rompe con el centro del libro porque prácticamente se aplana a 180 grados el libro. ¿Qué otras características tienen los libros? Bueno, hay unos accesorios con los que podemos complementarlos también. Ciertos modelos vienen con estos accesorios y otros no, lamentablemente. Es por ejemplo, las cajitas. Este libro, mi favorito, viene con esta cajita deslizable que igual protege muchísimo al libro. Entonces, ustedes pueden guardar el libro en esta cajita y exhibirlo así en la sala. Pueden ponerlo en su mesa y también pueden ponerlo igual en una repisa, en algún mueble, como un cuadro, una decoración. ¿Cómo se elaboran estos libros? Siempre digo que son personalizados, lo cual significa que yo hago un diseño en un software y ustedes pueden visitar este libro digital y hacer ajustes a su libro. ¿Cómo funciona esto? Les llega una liga a su correo electrónico para poder accesar al libro digital y ustedes pueden navegar entre las diferentes páginas del libro. Pueden ponerme comentarios, observaciones de que si les gusta el libro tal como está o si quieren hacer algún cambio. Pueden quitar foto, pueden agregar foto, pueden cambiar el diseño, pueden cambiar la frecuencia de las fotos y pueden agregar algún texto, alguna frase al libro también. Bien, cuando ustedes ya quedan contentos con el diseño del libro, yo mando el diseño final a la imprenta y en un lapso de 14 días queda listo el libro para entrega. Entonces, es un recuerdo hermoso. Muchos tenemos fotos en el celular, en la compu, en un disco duro que ocasionalmente revisitamos, pero muchas veces ya ni sabemos dónde los guardamos, cómo los guardamos y todas estas fotos digitales quedan un poquito olvidados. Entonces, los libros es una buena manera, una manera muy práctica para tenerlos como a la mano y poder revivir estos momentos. Yo espero que con este video pude aclarar algunas dudas y preguntas. Si tienen más preguntas, por favor escríbenme, dejen un comentario aquí. Y si necesitan más información de los diferentes tamaños y precios, mándenme un correo y yo les mando los diferentes tipos de fotos que puedan adquirir. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que el video fue muy útil y nos vemos pronto. Gracias.